Les vamos a cantar las mañanitas para Adam y Aiden. Felicidades, que se la pasen de lo mejor. Un, dos, tres, cuatro. Linda está la mañana en que vengo a saludarle. Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día que os te nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los mil señores. Y a la luz del día no dio. Levantarse de mañana, mirar que ya amaneció. Levantarse de mañana, mirar que ya amaneció.